año nuevo 2022, ya estamos en el 2022 y con un solecito estupendo, estupendo de la muerte he bajado y dado la basura, ya he comido y he dicho me voy a dar una vueltita y os voy a enseñar un poco la zona por donde vivo yo, en Aranjuez, para que los veáis los nuevos suscriptores de mi canal y para que lo veáis mis amigos de Buenos Aires en Buenos Aires también tengo amigos, saludos a todos los amigos de Buenos Aires y en especial a una es muy conocida, pero no digo el nombre, no lo digo por si, no lo sé bueno, Fashion Darie, Amela Estupia, saludos desde Aranjuez y feliz año 2022, amigos de Buenos Aires y de Sudamérica, bueno, ahora me voy a quitar yo de la imagen y voy a enseñaros un poco la zona ya lo podéis ver un poco por detrás de mí, por donde vivo, es muy bonita, es la zona nueva de Aranjuez Aranjuez era solamente el centro, el palacio y los jardines, pero como toda ciudad, con el paso del tiempo lo fueron expandiendo y fueron haciendo zonas nuevas para que la gente pudiera vivir porque la gente ahora se está levantando las pesciadas porque se está levantando de la trasnochada yo como noche a fiesta, porque en el centro de Aranjuez hay pocas viviendas, en realidad hay pocas viviendas, por lo menos en condiciones hay más viviendas, por las zonas nuevas que son las acuerdas, como pasa en la mayoría de las ciudades ahora la gente salimos a pasear porque hace un día maravilloso bueno, y yo me voy a quitar y os voy a mostrar, no voy a decir el nombre de la zona pero, por seguridad, aunque ya los que se ha ido a Aranjuez, os naceréis cuando os lo muestro pero, os lo voy a enseñar para que lo veáis lo bonito en donde vivo me voy a quitar la imagen ahora no puedo desaparecer vaya ya yo yo